¡Suscríbete al canal! Sé que puedo ser chiquito, pero alegría de sobra tengo aquí en el bolsillo Para llegar a ti y que estés mejor Brindame una sonrisa, te acompaño con la ilusión Tú que eres grande, muestra, me quedas tarde Dar el libro a los chiquitos, tiempo a ser de tu amor ¡Suscríbete al canal!